El tema de los homenajes, aprovecho la oportunidad para invitar a todos a que cuando se realicen los homenajes en este año del Bicentenario de la Independencia Argentina, asistan, realmente están preparando cosas sumamente interesantes que realmente valen la pena. El próximo homenaje va a ser a Rodrigo, el potro, de manera que estará convocada una banda para que toque temas que tengan que ver con Rodrigo. Ya está pronto a salir un programa que se llama La Butaca, donde van a ser entrevistados artistas locales o artistas que vengan desde otros lugares. Según la disciplina artística que estén desarrollando o que estén llevando a cabo, puede ser teatro, puede ser canto, puede ser música, lo que fuere. Ya cuando salga el programa al aire seguramente van a estar todos informados y bueno, estaría bueno que sirva para convocarnos y valorar y poder ver algo distinto. Ese programa va a salir siempre desde el teatro. Tenemos otro programa que estamos elaborando con respecto a la interacción entre la cultura y la escuela. Para esto ya se ha hecho una reunión con la señora inspectora jefe distrital para hacerle conocer cuáles son los objetivos de este proyecto que tenemos, que ya estamos a comenzar debido a, bueno, precisamente a la charla que hemos tenido con la señora inspectora. Y es esto de poder interactuar con las escuelas a través de las distintas manifestaciones del arte. Es decir, si es teatro, bueno, ver qué obras de teatro tenemos, por ejemplo, para que se puedan ver algunos temas de algunas asignaturas. Como por ejemplo puede ser el medio ambiente, como por ejemplo puede ser el de un escritor, cualquiera de estos temas que se puedan llevar al escenario y que no solamente por artistas locales, sino también van a venir obras de afuera. Entonces, esto de acercar la cultura a la escuela y que también entendamos que eso nos une, nos reúne y nos ayuda a crecer como distrito y, por supuesto, a aprender. Este es un programa muy, muy interesante. Ya van a ver cuando se traigan las obras de teatro, que realmente vale la pena. Y, bueno, esto de acompañar el aprendizaje de las escuelas con otras disciplinas y que no son cada una de las disciplinas compartimentos estancos, sino que podemos ir relacionando y enriqueciéndolas a través de distintas manifestaciones del arte. Esto con respecto a la cultura escuela. Bueno, con respecto a los actos que hemos ido haciendo en lo que va del año, hemos tenido la suerte de, digo esto de la suerte porque realmente todavía estoy un poco conmovida, de traer ópera libre para el acto del aniversario de la fundación de nuestro pueblo. Realmente fue sumamente interesante. Valió la pena que hayamos traído a esta gente desde Bahía Blanca. Y esto de que los actos que se realizan desde el teatro, la convocatoria, es sin distinción para todos los habitantes, por lo menos, de la localidad nuestra. Estamos buscando alternativas para poner en cada acto algo distinto y algo que nos llame la atención y que produzca, que despierte algo en nosotros. Ustedes saben que estamos en el año del bicentenario de la independencia, de la declaración de la independencia argentina, de manera que, bueno, ahora lo próximo ya es el acto del 25 de mayo y después ya nos abocaremos de manera total a lo que va a ser el acto central del 9 de julio.